A vivir que son dos días Monserrat Domínguez Es la hora de los libros en A vivir que son dos días Las 11 y 15, una hora menos en Canarias Es realmente una novela muy potente Pues de Michel Goulebecq en Anagrama, El mapa y el territorio ¿Y tú Manu? Yo lo primero que quiero decir es que me apunto a hacer el año que viene el programa en Formentor Hombre, venga, ¿estáis listos? Preparadnos Un poquito encerrados Mejor con bañador, yo estoy contigo Yo con bikini no Y luego, que lo que os recomiendo yo esta semana Es una de mis lecturas de este verano Que me ha entretenido muchísimo No es narrativa Es el Diccionario de Literatura para Snobbs Y entre paréntesis, subtitulado Y sobre todo, para los que no lo son De Fabrice Gailnault No sé cómo se pronunciará Genol Editado por Impedimenta Es un libro muy bonito Muy bonito Ya que estamos hablando tanto además de libros objetos Es un libro precioso Con unas ilustraciones de Sara Morante muy bonitas Y realmente es una especie de la A a la Z De escritores malditos De escritores que tienen historias oscuras Que tienen historias peculiares, historias raras Es magnífico Es más divertido por la vida de los escritores que por lo que cuentan ellos Exactamente Luego para mí tiene dos valores muy grandes Uno que es una especie de vestíbulo Que te abre puertas a un montón de libros estupendos O sea, te da ideas para lecturas Para muchos años Y luego que además en sí mismo Está escrito con mucha frescura Con mucha ironía Es muy divertido Cada una de las entradas de cada uno de los autores Son muy divertidas Muy bien Pues Fabrice Genol ¿Lo he dicho bien? Genol Genol Esa impedimenta Lo encuentra Por cierto, Manu ¿Qué te vas a poner mañana?